Hola amigos de Vlog de Jorge, espero que se encuentren bien. Me encuentro aquí en la bahía de Halifax. Detrás mío está el puente McKay que une la ciudad de Halifax con Dartmouth, que hace parte de la región metropolitana de Halifax. Y hoy les quiero hablar de la vacunación. También les quiero hablar de las restricciones de viaje y de cuándo posiblemente podremos volver a estar en la vida normal. Acompáñenme en este video. Hola amigos de Vlog de Jorge, aquí estoy. Voy de camino hacia Dartmouth, donde me voy a hacer aplicar la inyección contra el COVID. La vacuna de AstraZeneca, hoy llamé para hacer la cita y me la dieron para hoy. Y en el grupo mío, el grupo de mi edad de 40, perdón, hasta 54 años, yo tengo 47. Solamente están aplicando en la provincia de Nueva Escocia la vacuna de AstraZeneca. Así que ya voy a colocármela. No, 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 no. Pues aparentemente todo está normal. Esperemos a ver qué pasa. Tengo que esperar 15 minutos más. Bueno, han pasado más de 15 minutos después de que me hice la vacuna. Solamente sentí un pinchazo allí nomás en el brazo y nada más. Ningún tipo de dolor, ninguna cosa extraña. Así que ya voy para la casa a grabar otra parte y les contaré un poco más de lo que está pasando con la cuarentena y todas las demás restricciones que hay aquí en Canadá. Me encuentro aquí con mi hijo Felipe. Felipe estuvo visitándome el año pasado en Montreal. Se contagió del coronavirus. Solamente se contagió en la familia él, o sea, en mi familia cercana. Porque yo estaba con Felipe, también estuve sin máscara y sin nada. Y también mi otro hijo, Jorge Andrés, el mayor. Estuvimos los tres. Sin embargo, él fue el único que se contagió y no nosotros. Pero Felipe ha tenido repercusiones después de que tuvo el coronavirus. Cuéntanos, Felipe, un poco de cómo fue tu experiencia con el coronavirus. No ha sido difícil nada, pero no me ha gustado poner máscara, que esté en la cuarentena, las clases en línea y sí. ¿Eso ha sido lo más difícil para ti? Sí. ¿Y me imagino que también hacer la cuarentena cuando hemos tenido que viajar? Sí. Es complicado. Bueno, muchas gracias, Felipe. Bueno, y mientras tanto, el gobierno canadiense comienza a discutir cuándo va a volver todo a la normalidad. La ministra de Salud del Canadá ya comenzó a hablar con el ministro de Migración para saber de qué manera vamos a comenzar a volver a la normalidad. Ya se habla de un pasaporte de vacunación o un carnet de vacunación. Ustedes saben que eso ya existía. Y si no sabían, pues se lo voy a recordar. Antes, como decir, en Colombia teníamos esto que se llamaba el carnet de la fiebre amarilla. Este carnet se lo pedían a los colombianos para viajar. Hace menos de tres años se lo pedían para viajar a Panamá. Le decían aquí, en este librito, le ponían un sello de en qué hospital se lo habían colocado. Ya se los voy a mostrar bien para que lo vean. Aquí está. Este era el sello. Aquí básicamente dice cuál era el nombre de la farmacéutica que había creado la vacuna, en qué fecha se la pusieron a uno, cuánto tiempo duraba y de qué país era uno, el número del pasaporte, la fecha de nacimiento. Básicamente ahora lo que pretende Canadá es hacerlo digital. Y esa iniciativa la tiene también la Unión Europea. Y muchos países del área del Caribe están estudiando la posibilidad de implementarlo ahorita desde este verano. Y los países que viven del turismo, como Grecia, Francia, etcétera. Así que no se les haga raro ya que en poco tiempo comencemos a ver esto, no solamente en el resto del mundo, sino aquí también en Canadá. Y básicamente, como ya la vacunación se está extendiendo, hace poco el gobierno de Quebec dijo que los jóvenes entre los 12 y los 15 años pueden ser vacunados con la vacuna de Pfizer. Y ellos ya están entregando un carnet, algo como un carnet de vacunación electrónico que se puede recibir por medio de QR. Aquí en Nueva Escocia estamos recibiendo por medio de una página y con los últimos cuatro números de la tarjeta de salud de la provincia, pueden observar el nombre de la vacuna, cuándo fue puesta y el nombre del lote de la vacuna. Ya estamos avanzando en esos pasos. Muy probablemente para el mes de septiembre, como dice el gobierno, ya todo el mundo debe estar vacunado. Entonces eso no va a ser ningún problema y ya comenzaremos a ver que el gobierno va a decidir abrir la frontera, porque ya la gente no se está aguantando. Han habido muchas protestas a través de todo Canadá, gente marchando en Montreal, han habido marchas desde más de 20 mil personas, marchas multitudinarias, que el gobierno precisamente no ha querido ni los medios de comunicación mostrar, porque aquí básicamente están haciendo algo fuera de lo común, como la implementación del hotel donde se hace la cuarentena, el hotel cárcel, que básicamente decía que iba a costar más de 2 mil dólares, pero la noche por dos personas, ya lo estuve averiguando, y cuesta alrededor de 450 dólares por pareja. Por ejemplo, a Colombia tendríamos que gastar de regreso 900 dólares por día, 2 mil 700 dólares canadienses que no están detrás de la puerta y que se sumarían a la lista del costo de pasajes por persona que estaría alrededor de 800 dólares. La otra forma para poder evitar el hotel cárcel al regresar a Canadá es llegar a Estados Unidos, tomar un carro hasta la frontera, cruzar a pie, pero hay que tener el test de PCR. Y viendo el canal de Planeta Juan, él estuvo mostrando que trató dos veces y fructuosamente lo trató de hacer porque no consiguió el test de PCR de menos de 72 horas que pide el gobierno canadiense para cruzar la frontera. Sin embargo, él la trató de cruzar por Quebec. Mucha gente que ha tenido éxito la ha cruzado por Búfalo, en Ontario. Y hablando del carnet de vacunación, hay países como Israel, que pusieron su Green Pass o el Pase Verde, que le permite no solamente viajar al exterior y regresar sin hacer la cuarentena y hacer el test de PCR, sino que también les permite a ellos entrar a restaurantes, a bares, a conciertos, a gimnasios y a una infinidad de cosas. Pero al mismo tiempo, la gente y los grupos de derechos humanos dicen que esto va a hacer que se creen ciudadanos de dos clases. Sin embargo, otras personas aquí en Canadá dicen que esto no es real, puesto que aquí en Canadá la vacunación está casi al alcance de todos y para el mes de septiembre, a final de septiembre, todo el mundo, toda la población canadiense debe haber sido vacunada y la vacuna es gratuita, no tiene ningún costo realmente. Se puede hacer de muchas formas haciendo una cita. Entonces hay muchos grupos que, como no creen que la vacunación sea correcta, que le van a aplicar, que le va a salir, que va a dañar la genética, en fin. Hay muchas teorías conspirativas. Lo cierto del caso es que tenemos que ponernos la vacuna si algún día queremos salir. Lo que yo no estoy de acuerdo personalmente es que vayan a poner este pasaporte o este carnet de vacunación para que uno pueda entrar a restaurantes, a supermercados, a conciertos, a iglesias, etcétera, etcétera. Porque eso es lo que el gobierno, esa es la dirección en la que el gobierno canadiense lleva a esta situación. Entonces yo les pido que si les ha gustado esto, me dejen un comentario, me ayuden dándole like y me digan que les ha parecido. Yo he querido mostrar más cosas de esta situación, de lo que estamos viendo aquí en Canadá, realmente para viajar dentro de una provincia a la otra. Por ejemplo, en Quebec no es tan fácil como uno pensaría, como era antes, que solamente tomaba el carro, el avión y vágale, venga, mijo, que aquí llegó. A raíz de que hace dos o tres semanas esto se salió de control y han habido ya más de 1.300 casos de coronavirus aquí en la provincia, el gobierno dijo ya basta, nadie que no sea de la provincia, este no es el momento de venir y no van a venir nadie, sino solamente los residentes de la provincia y los residentes de la provincia, por favor no salgan y no quieren que salga, pero pues obviamente eso no lo pueden prohibir. Así que en este momento solamente quienes sean residentes en la provincia de Nueva Escocia son quienes pueden ingresar a la provincia. Es decir que solamente hay cinco provincias en Canadá que se pueden viajar de un lado a otro, que son Quebec, Ontario, Alberta, Saskatchewan y British Columbia. Esas no tienen ninguna restricciones dentro de Canadá, cualquiera puede venir. El resto de provincias y de territorios, cada territorio tiene que hacer cuarentena y no puede ir sino con una, tiene que tener una excepción. Lo mismo está haciendo Newfoundland, Labrador, Prince Edward Island y New Brunswick. Así que por el momento está bien difícil, pero yo creería que en el mes de octubre, cuando comience el otoño, ya vamos a ver una baja en esas restricciones. Tiene que haber porque supuestamente todo el mundo vamos a estar vacunados de aquí. Mi segunda dosis es el 27 de agosto de este año, con AstraZeneca, la vacuna que todo el mundo le ha tenido miedo. Así que yo les aconsejo, háganse vacunar por el bien de su familia. Es muy aburrido estar en cuarentena 14 días. Es muy difícil que uno no pueda viajar. Creo que Canadá es el país que tiene las restricciones de viaje más agresivas del mundo, junto con Australia y otros países. Pero mi consejo es, hagámoslo para salir más rápido de esto. Si estás aquí en Canadá, pues ese es mi consejo. Así que si le ha gustado este video, por favor, ayúdeme a compartirlo, suscríbase, por favor, si no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, muchas gracias. Deje un comentario, cuénteme qué opina también de esta situación. Y déjeme un me gusta, por favor, eso me ayuda a crecer. Y ya estaremos hablando en un nuevo video. Hasta pronto. Bye.